Sin lugar a dudas, a las expectativas, Veracruz. El día de mañana, Miguel Ángel Linares tomará ya posesión, entra como gobernador sustituto por dos años, quién sabe si le alcanza el tiempo para corregir todas las anomalías que se han presentado ahí. Vamos con nuestra compañera, amiga, muy querida Marisa López Collado, a Jalapa, Veracruz. Marisa, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu extenso auditorio. Oye, ya en Veracruz, el día de hoy, el gobernador electo, listo para tomar posesión, que prometió meter a la cárcel a Javier Duarte, que yo no sé si él puede hacerlo, las autoridades judiciales sí, pero él como gobernador, quién sabe, ¿no? Ya dio conferencia de prensa en la mañana y ya están en conferencia también Flavino Ríos, ¿no? El gobernador sustituto, ¿qué información nos tienes al respecto? Es correcto, Eduardo, pues una agenda bastante, bastante mediática y bastante movida desde la capital de Jalapa por este tema que comentas. Por un lado, la salida del gobernador actual Flavino Ríos Alvarado, por el otro, la presentación del gabinete del gobernador electo hasta hoy, gobernador veracruzano a partir de las cero horas del día de mañana, Miguel Ángel Yunes Linares. Es una transición histórica, Veracruz está viviendo momentos históricos, después de ochenta y cinco años se rompe el priismo y la agenda del gobernador electo comenzó desde hoy con la presentación del gabinete en el puerto de Veracruz. Fue por la mañana, presentó un gabinete muy plural, un gran número de mujeres, once hasta el momento con una sorpresa grande y con muchos rostros nuevos. Por obviedad, Eduardo, en esta ocasión no queda ni una pizca del gabinete anterior. Ha sido una transición difícil, no les voy a mentir, auditorio, para el estado de Veracruz. Los últimos meses ha reinado el caos. Todos los proveedores, todos los trabajadores de gobierno, a los que el estado les debía, en la desesperación de ver que los días estaban, que el tiempo se agotaba y no reciben el pago, mi respuesta, tomaron la decisión de bloquear vialidades. Y la fórmula la repitió todos los agraviados, inconformes. Se imaginarán que llegamos a tener once puntos bloqueados simultáneamente en la ciudad. Así han sido estos días. La agenda mañana de esta transición histórica está marcada a las once de la mañana en punto, en donde el ya gobernador Miguel Ángel Llunes Hinares acudirá al Congreso a tomar protesta oficialmente. Se esperan cerca de trescientos invitados. Entre empresarios, funcionarios, secretarios federales, se habla de dieciocho gobernadores y claro la planilla completa del PAN, del Partido Acción Nacional. Ha sido una logística bastante difícil para nosotros los medios en temas de seguridad, porque se comenta que el estado mayor presidencial es quien está llevando la logística de este evento. Después de esto, el gobernador se trasladará, se trasladará a Plaza Lerdo, que es una explanada que divide la catedral de Palacio de Gobierno, que es justo donde nos encontramos en este momento, en donde dará un mensaje a los medios de comunicación y en donde se presume que dará la noticia que tanto ha anunciado que simblará el país. Así vivimos hasta el momento la 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 agenda mediática desde Veracruz. Pues ya nos arrancó por lo pronto hoy en la mañana con que se recuperan cuatro ciento cincuenta y un millones de pesos de lo que se habían transferido a esas empresas fantasmas. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo está tomando la sociedad jalapeña y la sociedad veracruzana? La sociedad jalapeña está cansada, la sociedad jalapeña no puedo mentir, han sido seis años bastante cínicos y difíciles, si me permites así decirlo. La sociedad jalapeña es una buena noticia, pero me parece que no es suficiente, me parece que aún esperamos más. Hoy por la mañana la secretaria, que es la secretaria que persevera, que quedará en el gabinete también de Miguel Ángel Llúnez Linares, fue personalmente recibir el cheque de la federación. El gobernador electo, Miguel Ángel Llúnez Linares, lo presentó hoy como una noticia, se circula el cheque, se circula, estamos agradecidos, estamos contentos, pero no es todo. Me parece que el rezago que que hicieron en el estado es mucho mayor al económico. El boquete que le hicieron al estado de Veracruz, según nos decía Miguel Ángel Llúnez por la mañana, noventa mil millones de pesos nada más, con una deuda del estado hacia proveedores, tanto extranjeros como en el plano nacional, habla de más de cuarenta y cinco mil millones de pesos. Sin lugar a dudas, para recuperar al estado de Veracruz, va a costar muchísimo trabajo. ¿Cómo percibes tú en el plano político al nuevo gobernador? Al nuevo gobernador, está bastante compleja la pregunta y te la agradezco. Yo lo percibo con un compromiso enorme de cumplir todas las promesas de campaña que él elaboró. Los veracruzanos esperamos porque lo estamos viendo o lo lo están persiguiendo como el redentor del estado. Necesitamos y necesita el estado que cumpla todo lo que prometió en primer lugar. En segundo lugar, como bien lo comentaste en un principio, es un tiempo corto el que tiene. Son únicamente dos años. Se cree, y esto es completamente un rumor personal, que le abrirá espacio a alguno de sus hijos. Recordemos que tiene un hijo senador y tiene un hijo alcalde del municipio de Veracruz. Entonces parecería ser que el mandato y un será por ocho años, no por dos. Todo depende del trabajo que él y su gabinete emplearán en estos dos años, son muy cortos, son veinticuatro meses, y ya anunció que vienen sin descanso. Siete días a la semana, veinticuatro horas al día. Sí que sí. Sin lugar a dudas, se tuvo que poner a chambear mucho antes de entrar o tomar posesión del cargo. Esto, ojalá que sea un paradigma, ¿no? El rompimiento de paradigmas y se llegue a un cambio, no solo de mentalidad, en todos los veracruzanos y los mexicanos con respecto a la corrupción. Te agradezco mucho, Marisa López Collado, la información, pero sobre todo tus comentarios. Nada que agradecer, Eduardo. Siempre a la orden, siempre un placer, y un saludo a todos los que están en su auditorio. Un abrazo con mucho cariño. A Veracruz y a Juan Jalapa, a todos, un abrazo. Claro que sí. Es Marisa López Collado, desde Jalapa, Veracruz, nos está informando. Esa es la percepción, no solo de un reportero, sino de un ciudadano veracruzano. ¿A qué nos vamos? A la portada del periódico, el punto crítico, el día de hoy tenemos ya en portada, la portada del periódico, el punto crítico del día de hoy. Nos habla precisamente de Veracruz y nos indica de los cambios estos que se han dado en el estado. Información completa, un avance de lo que será en Veracruz, y dice, más sorpresas de Veracruz, la portada. Aparecen otros cincuenta y tres averiguaciones previas del dos mil catorce. Advierte la Auditoría Superior de la Federación que el caso podría repetirse en otros estados de la república. En la nota secundaria, recupera PGR cuatrocientos cincuenta millones de pesos en favor de los veracruzanos. Ya nos decía Marisa López Collado que les entregaron ya el cheque a los veracruzanos. Ojalá que esto les sirva por lo menos para pagar sueldos de policías, funcionarios públicos que mire.